Señor ganadero, estamos en el primer ciclo de vacunación del año 2013 contra la fiebre astosa y la brucelosis bovina. El ICA y el Comité de Ganaderos de Codasi se permiten informarle que por resolución ICA se estará ejecutando desde el 6 de mayo hasta el 19 de junio del 2013 la vacunación masiva de todos los bovinos y bufalinos contra la fiebre astosa y las terneras de 3 a 8 meses de edad contra la brucelosis bovina. No habrá prórroga en la ejecución de esta actividad. Aplicaremos el sistema de barrido con una visita oficial en cada vereda, para lo cual el ganadero deberá anticiparse a la fecha que se le asignó y pagar la dosis de biológico según su inventario ganadero. De igual manera, deberá tener todo el ganado recogido en el corral para la fecha estipulada en esta notificación. Agradecemos su valiosa colaboración para realizar nuestro trabajo con eficiencia. El no vacunar en la fecha establecida ocasionará sobrecostos del vacunador y su desplazamiento. Su registro de vacunación será exigido por las empresas recolectoras de leche o como soporte para tramitar sus guías de movilización interna antelica con destino a plantas de sacrificio, subastas, remates y exposiciones. Mario Muñoz Humanitz, Médico Veterinario, Comité de Ganaderos de CODASI, Carrera 16, Número 10A46, Teléfono 5765-056. Cárren speakers a Count Save to zero. Abuelan Polyn Veterinario, Turquleo, Comité de Ganaderos de Coquidar sin Telegría. Call 1-M water. Call 1-800-0-4-5-0-5- complete. Call 1-800-16-000と思います, Call 1-6-7-8-0-5-iono 76-9-9-7. Call 1-6-8-6-7-7-8-7-8-8-7-7-8-8-8-8-8-8-9. ¡Gracias!